Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Es un momento muy especial, también es un momento difícil desde lo profesional, ¿no? Porque aquí uno tiene que tomar al profesional pero también a la matar porque hay un respeto y un cariño muy profundo por el personaje, una admiración total por su carrera, por su tiempo, por su compromiso, por su dolor, por su arte y ese talento tan único. Y por lo que escuchamos recién, lo que le decía aquella vez a Felipe Piña lo que le había destacado Facundo Cabral, parece que la canción marchó un poquito más porque con el tiempo funcionó. Está sonando informe de la situación y está en línea y tiene la gentileza de atendernos. Mucho hablamos de él el otro día con Pepe Grimolisi cuando nos visitó aquí en Al Limón está Víctor Heredia y para mí es una cosa muy fuerte, muy linda y posiblemente el profesional quede en un costadito. Estimado Víctor, los saluda Jesús Emiliano, qué gusto. Hoy es siempre todavía por Radio 2 de Rosario que lo quiere y lo respeta. Víctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal Jesús? Bueno, mucho gusto. Bueno, tratame de bono, me trate de usted, te lo pido por favor. ¿Cómo anda eso Víctor? Es un día muy fuerte, muy especial de un hombre que ha vivido con mucho compromiso y con aquella idea de Yupanqui, ¿no? Que le manifestó, deberá hacerse cargo con el cuerpo lo que dice con la mente y con la lengua, ¿no? Sí, tremendo. El viejo tenía una mirada hacia el futuro que realmente era increíble. Y cuando me escuchó cantar la primera vez que le mostré algunas canciones, bueno, me dijo eso, hermano, y fue como augurarme todo lo que pasó en el futuro, ¿no? Y fue tremendo. Bueno, era un tipo sabio, era un tipo realmente sabio. Víctor, hace un ratito repasamos, hicimos un raconto de lo que provocó aquel 24 de marzo del 76 para acá y en el medio en un momento aparecen los artistas comprometidos con la causa ante la vida, ¿no? Y aparece el nombre de Heredia y aparecen anécdotas y tiempos y en el medio también el dolor de lo que significaron esos años tan duros. Y en algún momento hasta cercano con Rosario, ¿no? Sí, así es. Bueno, Pepe lo sabe bien, porque él me consiguió un departamento para que yo me refugiara ahí durante un tiempo porque, bueno, mi vida estaba corriendo peligro en esa época y era bueno que me resguardara un poquito. Así que me vi prácticamente todo el Mundial 78 encerrado en un pequeño departamento en Rosario viendo los partidos, no escuchándolos, porque no quería que la gente del edificio se enterara que ese departamento estaba ocupado por quien te habla. Víctor, y ya habías perdido a tu hermana, a tu cuñado y a esa sobrina o sobrino que todavía estás buscando, ¿no? Sí. Ah, y la de Nick y dos fue una desaparición argentina. Fue en junio de 1997. Tenemos un problemita, medio como que se entrecorta, ¿no? Sí, te decía que... Ahí me escuchan mejor. Ahora te escucho bien, Víctor, sí. Te decía que justamente las desapariciones de Cristina y de Nico, de su marido, fueron de las más tempranas de la Argentina. Fueron en junio de 1976. Claro. ¿Ellos en qué agrupación militaban, Víctor? Ellos estaban en principio en el TC y después parecía que se pasaron al área de prensa del PRT. Eso es más o menos lo que hemos podido indagar hasta ahora. Claro, claro. Y en todo ese tiempo, ¿cómo trabajar con el dolor y con la inspiración, con la creación, no? Porque en el medio de tanta oscuridad aparecen cosas muy sentidas, muy fuertes y muy queridas luego por el público. De hecho, ¿cuánta gente disfrutará del arte de heredia sin saber de dónde nació aquello, no? ¿De qué dolor fue arrancado aquello escrito? Yo creo que siempre, cuando uno recuerda, no lo hace, desde lo político jamás, sino desde lo más íntimo, desde lo más profundo. Así que canciones como Mandarinas o De Amor y de Sangre, obviamente, nacieron concretamente de esto que nos sucedía a todos los argentinos. Porque cuando a uno le arrancan un hermano, un amigo, un pariente, en algún rincón del corazón, sabe que también le están arrancando un pedazo. Así que canciones como Informe o como todavía cantamos, que fueron escritas durante la dictadura y empezaron a aparecer lentamente, algunas en el 82, otras en el 83, hablaban de una historia común, de algo que nos había sucedido a todos. Así que no tenía que ver concretamente con lo ideológico y lo político, sino con el sentimiento de alguien que ha perdido a uno que quiere, ¿no? Claro. A mí no me gusta preguntar de anécdotas que ya escuché, pero también muchas veces temo que alguien se la haya perdido y que eso quede en la nebulosa. A mí me impactó mucho lo que pusimos hace un ratito, y me gustaría que lo puedas ampliar, de cómo fue eso de animarte a estrenar Informe de la situación, Pleno 78, imagino lo que le habrá costado al hombre que te contrató, porque sabía que contrataba a alguien que estaba marcado en listas negras, que no sonaba en los medios. ¿Y cómo fue todo eso? Y tu amigo Cabral, ¿no? Diciendo, me parece que esto no va a funcionar. Ahora, uno puede reírse de la anécdota, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo y uno también lo ve como una especie de locura, porque uno no tenía en ese momento, obviamente, la sensación de peligro que después, cuando sí, leímos el nunca más y nos dimos cuenta de lo que había sucedido concretamente en la Argentina, era para tener miedo. Pero en el 78 yo la estrené en un café con ser muy chiquitito, en un teatro en realidad, chiquitito, en Mar del Plata, y estábamos justamente a dúo cantando, haciendo una gira con Facundo Cabral. Y siempre cuento que en ese momento había mucho temor por ir a vernos, porque la gente sabía que estábamos perseguidos, que estábamos censurados. Entonces había, creo que ocho personas o diez personas en la sala. Y cuando terminé de cantar Informe de la situación, quedaron dos. Y Facundo me miró y me dijo, me parece que esto no va a funcionar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Porque después pasa el tiempo, llegan algunas reivindicaciones, estás en una cancha, estás con tu pibe, y es él el que se da cuenta que un estadio entero está cantando, cambiando algunas letras, un tema, una melodía tuya, Víctor, ¿o no? ¿Cómo fue eso? Sí, fuimos, mirá, justo me había invitado un gran amigo que se nos hace, amigo de todos, ¿no? Que se nos hace muy poquito. Juan Alberto Dabía militó a ver un Boca River desde la cabina, porque él sabía mi afición por Boca, y él era de River, y sin embargo éramos grandes, pero grandes amigos, teníamos una amistad muy apretada con Juan Alberto. Así que me fui con mi hijo Lautaro, que en ese momento tenía ocho años, y una de las tribunas cantaba Aliento para River con Sobreviviendo, y la otra, la de Boca, con Todavía Cantamos, le respondía. Y mi hijo Lautaro me dice, papá, te están robando las canciones. Qué fuerte, qué impresionante, Víctor, eso, ¿no? Encima en un clásico, y encima en alguien que amó haber jugado por lo menos cinco minutos para Boca ese partido. Sí, sí. Te digo, sinceramente, para mí fue muy, muy emocionante. Pero sobre todo incluso descubrí el asombro de mi hijo, ¿no? De ver lo que había significado una canción escrita por su papá, lo que significaba una canción escrita por su papá, ¿no? Admitimos que esto es un pretexto para escuchar a Víctor Heredia, para preguntarle, a propósito de un 24 de marzo más, hoy reivindicando a partir de la verdad y la justicia, con la memoria muy de frente, y después de la obra íntegra, absoluta, de un hombre tan querido por todos. Víctor, también recuerdo, y está bueno que lo destaques, primero esta invitación de Serrat a grabar en España, ¿y cómo fue aquello del acurrar, viejo acurrar, cuando te había pasado algo que el público mucho no te seguía, no te seguía, no lo conocías muy bien a Serrat? Imagino que aparte los argentinos decimos acurrar, el tema de hacer algo no tan común con el dinero, ¿cómo fue eso? Contanos. No, fue muy gracioso, porque no nos había ido bien en la gira, era la primera gira que hacía el nano acá en Argentina, y él fue muy bien, sí, en Montevideo, donde lo había acompañado yo también, y aquí en la capital federal, pero en provincia, en Córdoba, en algunos lugares de Mendoza, no fue realmente bien. Y yo hacía la parte, era como te lo leesco, Juan Manuel le hacía una parte, yo tenía que entrar y cantar 5 o 6 canciones, o 7 canciones, y después él seguía. Él venía descansado de una gira por toda América Latina, estaba presentando su primer disco, así que la idea concreta era que él descansara en ese intermedio. Pero en Mendoza, salí a cantar en el Teatro de Mendoza, y la gente lo decidió muy bien, de manera que querían seguir escuchándolo a él. Así que canté 3 canciones, y como vi que no había demasiada recepción en la gente, nada, agradecí y me fui, me agarra detrás del escenario y me dice, no, 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 hombre, aquí hemos venido a currar, a currar, a currar. Así que él quería seguir descansando, esa es la verdad. Claro, a currar el otro. Claro, me mandó a seguir cantando. Qué bárbaro. Víctor, obviamente estás sonando aquí en Antena por Radio 2, y hay mucha gente que escribe. Por ejemplo, Beatriz Susana Fantini, en un Facebook, pregunta, dice, pregúntale si él vivió en Italia, sé que viviste un tiempito en Italia, con el cantante Mimó Politano, que alojó a muchos argentinos. ¿Lo conocés a él o no? No, no, no. Yo estuve en la casa de un ex cura, que estaba viviendo en Roma, y después nos hacíamos alguna escapada cuando teníamos alguna posibilidad de que nos invitaron a algún amigo a comer, porque no teníamos dinero. Nos hacíamos alguna escapada al trastebre, y estuve con Alberti. Sí, iba bastante a la casa de Alberti. De Rafael Alberti, el español que hacía mucho tiempo. Exactamente. Que se dio el gusto después. De los pocos poetas que pudo volver, ¿no? Vivo a la España después de Franco, la mayoría. Exactamente. Claro, la mayoría no pudo sortear eso. Víctor, y cuando hoy hay algunas críticas hacia tu actividad de siempre, que fue en el medio de la música, ser un hombre también de la militancia, ¿qué te despierta? ¿Qué te genera, te da bronca? Porque los que te queremos mucho sentimos como una... Esto es muy poco profesional lo que digo, pero lo digo desnudándome. Sentí rabia cuando criticaron a Víctor Heredia por decir algo que dijo toda la vida y que el hecho le costó un montón de cosas por haberlo dicho, si se quiere hasta no cortar un ticket de más, puede sonar demagógico, que lo tomen como quiera, pero lo digo desnudo y si se quiere escapando a todo libreto periodístico. Cuando un hombre que vivió la vida militando, hoy le critiquen eso. Creo que el dragón está vivo, ¿no? El misterioso dragón está ahí. Para mí siempre fue un orgullo que me critiquen la militancia, porque quiere decir que les molesta. O cuando tratan de minimizarla o de esconderme o decir que en determinada época de la resistencia eran otros los que resistían y yo me sacan a mí de las listas, no estaba. Es increíble porque ahora me sacan de las listas cuando antes me incluían, ¿no? Yo soy un F4 para las listas negras. O sea, ninguna de mis canciones se podía pasar. Ninguna. Y es gracioso como ahora estos mismos que me excluyen de los programas de radio, de sus programas de televisión, de lo que ellos llaman el target. Hoy critican que yo tenga el mismo punto de vista sobre la política nacional que tenía hace tantos años, ¿no? Sí, sí. Qué paradójico, ¿no? Por esto de las prohibiciones en aquel tiempo. Te topabas con gente muy conocida que te decía Mira, Víctor, está todo bárbaro, te queremos. Profundizamos tu obra, pero no podemos pasarla. Algunos hicieron grandes esfuerzos. Con Alberto fue uno de ellos. Y le costó una suspensión en la radio. ¿Ah, sí? Porque él me pasaba las canciones cambiándome el nombre. Pero lo descubrieron, sí. Qué bárbaro. Sí, tremendo. Yo le digo que está bueno contar esto porque esto parece que fue hace 700 años. Todavía un debate, ¿no? Y esto fue hace... No hace 40 años todavía que sucedió acá, a la vuelta de la esquina. Sí, yo creo que cuando se debaten estas cuestiones lo que debiera hacer la gente es reflexionar un poco, recurrir inmediatamente a lo que es la Biblia de aquellos años, que es el nunca más. y leer algunos de las declaraciones de quienes fueron en ese momento testigos de lo más cruento, de lo más perverso, de lo más terrible que pasó en la Argentina. Y darse cuenta concretamente de qué estábamos hablando. La dictadura no fue algo que nos sucedió graciosamente. La dictadura fue la situación en los momentos más tremendos, más terribles de la vida social en nuestro país. Y generó todo un cancionero de compromiso no con el paisaje, sino también con el hombre, ¿no? Algo que tanto se te identifica, tomado posiblemente mucho más del cancionero mendocino que del salteño, esta idea de al paisaje agregarle siempre la historia profunda del hombre, de lo que le pasa al hombre, ¿no? Sí, eso fue un aporte extraordinario que hizo Tejada Gómez. Porque cuando él vino, ya en el 62, había echado una mirada y un párrafo maravilloso desde el manifiesto del nuevo cancionero sobre lo que nos pasaba a los argentinos, que tratamos de evitar en las canciones, en los poemas, al hombre. Cuando en realidad lo que nutre al paisaje justamente es el hombre. Así que lo que trajo para nosotros Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Tito Francia, después Hamley Lima Quintana, que también se sumó, la negra Mercedes Sosa, fue extraordinario. Yo me enrolé en el movimiento del nuevo cancionero en el 67. Para mí fue un orgullo ser aceptado. Un orgullo muy grande porque era como una medalla, una medalla que llevo todavía como lo más preciado de toda mi vida. Y tan fuerte, Víctor, que hasta la nueva trova cubana, me decía el otro día un amigo, abriéndome un poco la cabeza y los oídos, se identificó tanto, ¿no?, con esa movida tan fuerte mendocina. Sí, ¿sabes qué es muy gracioso? Que muchos periodistas argentinos le quisieron hacer creer a la gente que nosotros habíamos tomado el modo y la forma de la nueva trova cubana o de algunos cantores como el Nano Serrat, etcétera, que venía de un grupo como Celse Jutz, ¿no? Y en realidad esto fue un movimiento generacional que nos encontró a todos en circunstancias políticas similares, no solo en América, sino en el caso del Nano en España, por ejemplo. Y también era una cuestión de debatir acerca de lo que eran las libertades, los derechos y la paz en el mundo. Es decir, que todos escribíamos más o menos de lo mismo. Pero en el caso específico de la trova cubana, ellos tomaron ejemplo musical y estético de lo que había propuesto el manifiesto del nuevo cancionero en 1962 de la mano de Mercedes de Armando. Cosa que habíamos hecho, obviamente, todos los chicos que éramos principiantes, cantautores en ese momento en la Argentina. Víctor, y cuando te tocó subir al escenario de Cosquín, ese cosquilleo de ese día, porque tengo entendido que estabas en peñas y surgió de la nada, casi de manera repentina. Una casualidad, una causalidad, no sé cómo llamarlo. Yo creo que las causalidades en la vida son esenciales para definir a un tipo. Y a mí el hecho de cantar en la carpa de Salta y que ese día estuviera allí el presidente del festival de casualidad y me escuchara, bueno, definió mi vida totalmente porque me impulsó a subir al escenario. En principio él creyó que el doctor Wiener era, él creyó que yo iba como turista a cantar, que yo iba representando, perdón, que yo iba representando alguna provincia. Yo iba como turista, yo estaba como turista y yo había ido a escuchar, pero mis amigos que sabían que yo cantaba, bueno, pidieron una guitarra prestada, me obligaron prácticamente a subir al escenario de la carpa de Salta. Había cantado justo antes Daniel Torre. A mí me daba mucho pudor porque yo había estado muy emocionado frente a la actuación de Daniel. Imagínate, yo no era nadie, yo era nada, un aficionado. Pero bueno, nada, tuve esa suerte. Me escuchó el doctor Wiener, me impulsó a subir al escenario de la plaza Próspero Molina y en aquel sepó era Próspero Molina, después se transformó el escenario de Otavol Pajupanqui. Claro. Y bueno, me gané el festival, una cosa increíble, y ahí ya firmé para mi primer vice y empezó mi carrera como artista. Qué fuerte. ¿Y ese cosquilleo está todavía hoy cuando falta segundos para subir, para arrancar? No solo está, cada vez en peor. ¿Por qué? Mira, vos sabés que la responsabilidad de cumplir con una historia, con una imagen, con una expectativa, se hace cada vez más fuerte cuando vos tenés una relación de tantos años con la gente. Yo tengo compañeros que tienen ataques de pánico antes de subir al escenario y prefieren no subir porque algunos hasta quieren dejar la carrera porque les entra un miedo tremendo. Es peor, te diría. Uno se pone más nervioso porque tenés que cumplir con la expectativa y con toda una historia personal y también con la gente que te ha visto en los mejores momentos de tu vida, que quizás espera que vos hagas una actuación especial y vos sabés que tenés que ir y cumplir con esa expectativa. Entonces se te hace difícil. Yo me pongo muy nervioso todavía. ¿Y cómo se maneja cuando uno es consciente de lo que ha provocado y provoca en tanta gente? Heredia es un hombre que le ha cantado a gente pero fundamentalmente como Gieco, como Serrat, hoy pasa mucho con tipos como Sabina por destacar algunos, o Drexler, que son parte, bueno, hasta Hualpan y hablar, ¿no? Este, y para otros en otras culturas, para los franceses, con Brel, con Brassens, con Becó. ¿Cómo se anda por la vida con total comodidad sabiendo que uno es, ha sido y es tan importante para la cosa común de la vida de otra persona? Es que yo no anda como un hombre común. Yo me siento de la misma manera tan sorprendido como muchos que me miran. No sé, pero este, dice Heredia, sí, porque te puedo asegurar que uno no lo siente. Es una suerte eso porque uno no se da cuenta de las cosas que escribe, de las cosas que produce en el otro. Yo me sigo sintiendo un principiante y de esa manera creo que se transita fácil. No es, este, hay que tratar de no creérsela. No, o te la crees o no te la crees. Yo no me la creí nunca ni me la voy a creer y lo cierto es que de esa manera estoy absolutamente cómodo. Estimado Víctor Heredia, ojalá algún día te tengamos por aquí y vamos a ver cómo lo convencemos a Pepe para que vengas a hacer una limón, una nota que le hicimos aquí bajo el marco de lo telefónico que quita un poco de intimidad pero hay un respeto y un cariño tan fuerte que hicimos en la entrevista despojada si se quiere de toda posición profesional. De hecho, cuento una intimidad uno de mis compañeros muy profesional él Ezequiel Musaski joven, talentoso viene y me dice no lo puedo creer si mi viejo supiese lo perdió hace un par de años que recién me atendió Víctor Heredia con lo que él lo amaba y es un profesional que llama a los grandes políticos a los que están a los que estarán y esa conmoción que provocan los artistas que es única y que lleva a uno que viene de otro palo si se quiere a desnudarse despojarse por completo y no sentir ninguna culpa por no haber sido profesional en la nota y decir al limón en este caso todo lo que sentimos por alguien que nos ha mejorado tanto el alma en cada instante. estimado Víctor lo queremos te queremos gracias por estar por tu talento por tu compromiso ante la vida y ante todos los tiempos un abrazo grande igualmente para vos y bueno y para esto que vos me estás contando yo solamente le diría que lo mejor que nos puede llegar a pasar siempre antes que ser profesionales es ser buena gente los mejores seres humanos lloran y se expresan verdaderamente auténticamente y creo que ser auténtico es lo fundamental antes que ser un buen periodista o un buen cantante te mando un abrazo enorme muchas gracias querido maestro abrazo grande chao salud ya sabemos donde están las cosas muertas esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada no sé bien donde poner tanta tristeza hoy tratemos de olvidar tanta mentira no quisiera darte un beso con tal pena que presientas otra vez esas heridas destilando su dolor de cosas viejas mara 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos a mirar en tus ojos dos estrellas estrellas dos estrellas más grandes mas grandes que el sol mara 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 Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos de estrellas más grandes que el sol Al final la vida tiene esa costumbre De mezclar su jubilete de tal forma Que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre Sin sufrir estrictamente algunas normas Hoy se viene a donde están las cosas muertas No me vengan Víctor Heredia que nos acompañó en la tarde para ponerle coto A una jornada muy especial de mucho respeto Y con la dignidad de intentar hacer algo con respecto al 24 de marzo